Hola gente espero que anden bien hoy vamos a comenzar con la unidad número 2 práctica vamos a ver algunos ejercicios de modelización ahora vamos a comenzar con el ejercicio número 13 que dice lo siguiente una cadena de restaurantes con sucursales en diferentes puntos del país ha inaugurado recientemente una sucursal en la ciudad con el propósito de aumentar la clientela el gerente piensa destinar 80 mil pesos en publicidad ha consultado a un publicista que le ha diseñado un anuncio de 15 segundos para televisión un anuncio de 40 segundos para radio y un anuncio por un diario de circulación local el costo de cada uno de estos anuncios es de 2.000 pesos mil pesos y 750 pesos para televisión radio y diario respectivamente el gerente quiere invertir por lo menos el 15% del presupuesto que se destine a publicidad en cada uno de estos medios y que el número de anuncios en radio sea el doble del número de anuncios en televisión el publicista ha consultado a desarrollado un índice de audiencia por anuncio de publicidad de tal manera que el mayor valor del índice mayor audiencia captada por el anuncio el índice de audiencia es de 80 43 y 22 por anuncio en televisión radio y diario de circulación local nos pide que definamos las variables y formulemos un modelo que le permite al gerente maximizar la audiencia captada bien como venimos haciendo en los ejercicios anteriores lo que vamos a hacer primero es anotar los datos entonces vamos a ver que nos dice que tenemos para invertir 80 mil pesos en publicidad esto es lo que nos cuesta esto es lo que nos cuesta invertir en publicidad en la tele en el radio y el diario y este es el inicio que hizo el publicista del que hemos consultado después nos dice que tenemos que invertir al menos 15 por ciento en cada anuncio y que los anuncios en radio tienen que ser el doble que los anuncios en televisión o sea que si nosotros tenemos un anuncio en televisión tiene que haber 2 en radio tenemos 2 en televisión tiene que haber 4 en radio y así sucesivamente bien vamos a definir las variables nosotros tenemos que x1 va a ser la cantidad de anuncios en televisión a realizar en el periodo x2 la cantidad de anuncios en radio a realizar en el periodo y x3 la cantidad de anuncios en el diario a realizar el periodo perfecto ahora lo que nosotros tenemos que hacer es plantear la cantidad de anuncios en el diario a realizar en el periodo perfecto ahora lo que nosotros tenemos que hacer es plantear la cantidad de anuncios en el diario el problema y fijémonos que nos dice en el museo nos dice que tenemos que formular un modelo que nos permite maximizar la audiencia captada y nosotros para eso tenemos que tener en cuenta que lo que me hace lo que me de la audiencia es el índice dice que el mayor valor del índice va a ser mayor la audiencia captada por el anuncio entonces vamos a decir que vamos a decir que este va a ser nuestro índice entonces nosotros que tenemos que maximizar es la audiencia vamos a poner el máximo de zeta es igual a 80 x 1 dijimos que es la cantidad de tv más 43 x 2 más 22 x 3 sujeto a y ahora tenemos que empezar a ver qué es cuáles son las restricciones que tenemos la primera restricción y la más importante va a ser o sea la principal no la más importante pero va a ser la del costo nosotros vamos a tener qué 2.000 2.000 2.000 x1 más 1.000 x2 más 750 de x3 tiene que ser menor o igual a 80.000 que es la plata que nosotros tenemos 80.000 pesos digamos que es la plata que nosotros tenemos que invertir bueno bueno ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo del 15% la restricción es el 15% en cada anuncio perfecto nosotros tenemos x1 tiene que ser mayor o igual como vamos a representar el 15% vamos a hacer 0.15 por todo esto que eso va a ser la plata que nosotros vamos a gastar en la publicidad entre los tres anuncios vamos a hacer vamos a hacer 2.000 x1 más 1.000 x2 más le voy a poner la carrera 750 x3 bien vamos a hacer lo mismo con el resto perfecto vamos a hacer 1.000 x2 y 750 x3 dijimos que debe ser el 15% de cada anuncio entonces tenemos que hacer lo mismo con los tres perfecto bueno y se pone siempre 0.15 por esto que está acá expresado bien ahora lo que tenemos que tener en cuenta la próxima restricción que tenemos que notar es esta que dice que los anuncios en radio tienen que ser el doble de los anuncios en televisión o sea que x2 tiene que ser el doble de x1 como notamos esto de la siguiente manera x2 tiene que ser igual a 2 x1 perfecto y nunca hay que olvidarse que en estos modelos las restricciones de no negatividad como tenemos los variables x1 x2 y x3 tienen que ser mayores a 0 bien y este sería el problema de modelización un problema sencillo de modelización de la unidad número 2 ahora voy a agarrar un poquito y voy a poner cómo sería si nos pide que tenemos que invertir todo el capital si en vez de decir que tenemos que invertir menos de 80.000 pesos nos pide que utilicemos todo el dinero bueno si tuviésemos que usar todo el dinero lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente bien 2000 x1 más 1000 x2 más 750 x3 va a ser igual a 80.000 pesos perfecto ahora vamos a ver 2000 x1 va a ser igual a 0,15 por 80.000 fíjense que ahora como vamos a usar todo el dinero lo vamos a multiplicarlo por esto que va a ser la plata en que en realidad nosotros vamos a gastar si no va a ser toda la plata 1000 x2 igual a 0,15 por 80.000 de nuevo 750 x3 es igual a 0,15 por 80.000 me falta que los anuncios en radio tienen que ser doble que en televisión radio x2 y la televisión es x1 y por último las restricciones de no negatividad bien, esto sería el planteamiento del problema si nos pide que utilicemos todo el dinero que nosotros tenemos tenemos